Scorchers nos traerá muchas cosas, pero una de ellas será una gran cueva Oasis. Bienvenidos chicas y chicos, bienvenidos a RikerPlay, se viene Scorchers dentro de unos días. Nos traerá un montón de contenido nuevo, nos traerá Alpha, Solazukus, nos traerá un pack temático con el Oasis Aurs y diferentes skins y demás que iremos descubriendo. Eso es parte de un nuevo DLC, o entre comillas DLC, un contenido que se tendrá que comprar. Que se llama Bob Tales. Bob Tales o las aventuras de Bob nos traerán un montón de contenido para los diferentes mapas. Ahora cuando salga Scorchers no quiere decir que va a salir con Scorchers, sino que puede ser que salga un poco más adelante. Pero eso nos traerá un montón de contenidos como skins, un tren y el Oasis Aurs, entre otras cosas. Cada mapa traerá un montón de contenidos nuevos, ya hemos visto el cartel de lo que puede traer, bueno aberración, que traerá un dirigible, un car en Extinction, y bueno, un montón de cosas que son parte de Bob Tales. Pero aparte, aparte, lo que es Scorchers nos traerá más contenido. Hablábamos que iban a haber nuevas cuevas, eso nos enteramos en el último Extra Life. Y ayer, Zen Rowe, quien se encarga un poco de arreglar los mods, creo, dentro de lo que es Scorchers, perdón, de lo que es Studio Wicker, para que sean compatibles con el juego, compartía a modo de avance lo de Scorchers, que se viene dentro de unos días, el spawn, ¿vale? Los contenedores de spawn de ese mapa. Los contenedores de spawn son aquellos sitios, vamos a decir, que nosotros podemos arreglar para que spawnen ciertas criaturas, eso cuando configuramos un mapa. Aquellos que tengan un servidor sabrán de qué estoy hablando ahora mismo, pero entonces él compartía los contenedores de spawn que tiene ese mapa. Entonces, ¿qué destaca allí? Cuando lo comparamos con lo que es el anterior Scorchers, bueno, lo primero que vemos ahí es el spawn del Oasisaur, Dino Spawn Entries Oasisaur. Lo vemos aquí en celeste, que será, bueno, donde spawné el Oasisaur. Pero lo raro, lo raro es que también aparece allí una de las cavernas, o por lo menos es la gran caverna que va a traer nueva Scorchers. Se llama Oasis Cap, Dino Spawn Entries Oasis Cap. ¿Y por qué digo que es una gran caverna? Porque hay varias cosas dentro de esa caverna, que, bueno, allí esta será la entrada o el contenedor masivo de esa caverna, donde saldrán todos los dinos, pero luego hay dinos de agua. Vemos aquí que pone Dino Spawn Entries Water, ¿vale? Entonces habrá dentro de esa caverna una zona de agua, donde, bueno, saldrán allí los pececitos, quizás algún cocodrilo o algo así, pero no es todo porque aquí viene lo gordo. Dino Spawn Entries Deep Water Oasis Cap. Posiblemente allí es para donde harán lo que son tiburones. Tiburones en el fondo, ¿vale? Cuando nos profundicemos dentro de esa agua, bueno, no sé si tiburones, pero por lo menos sí que habrán peces abisales y quizás algún otro animal de las profundidades del océano, como pueden ser a lo mejor un Tuzuteutis o algún otro que ande por allí por las profundidades. Esta era la noticia que iré compartiendo a ustedes. Se viene gran contenido con Scorch S y nuevas cuevas, nuevo contenido en el mapa para explorar. Dale a me gusta, suscríbete y comparte. Nos vemos en el próximo video de Riker Plays, amigos. Hasta la próxima. Adiós.